Más en Bogotá, el 24 de julio del 17 de febrero, te voy a ir a poder hablar de él. Y te voy a ir a tomar el día de la vega. Si, nos caen a laaları que ya nos vamos a hacer el día de la vivencia... ...ehhh, que ya me voy a tomar la vivencia. ¡Eh, no hay uno! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! y 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